In the mix, discolo, 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 discolo. Tus besos son para mí, tus labios son de canela, tus besos son para mí, tus labios son cosas buenas, tus besos, tus besos son, son para mí. Del party tiene matriculado de honor, rompe la pista si pone en dembow, es la reina del flow, llega la niña, el cerro va al show. Del party tiene matriculado de honor, se hace viral con los vídeos del TikTok, es la reina del flow, llega esta niña, el teneto. Me manda emoji de la lengüita, esa botita que al verlo se quita, ella mueve la cadera como nita, ella aguita, aguita. Me manda emoji de la lengüita, esa botita que al verlo se quita, ella mueve la cadera como nita, ella aguita, aguita. La roberita del río, niña, te estoy esperando a que me lleguen tus besos, tus besos de contrabando. La roberita del río, niña, te estoy esperando a que me lleguen tus besos, tus besos de contrabando. Las botas de la lluvia te caen en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie. Y el agua por los fordillos, ve, la acera de tu calle son cositas tan pequeñas, ve, no a mí me saben grandes y con las marcas de tus labios. Te quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se mueve cuando sabes que tú vas a dar sorbito con muertos tan suave y que parece que lo ves allá. Y me sabe tan grande y si yo suelo caminar. Sobre el brazo de esa envía, si me gusta disfrutar. Por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear. La cosa más pequeñita, la cosa más chiquitita. Estás escuchando a nuestra Misco Loca. Misco Loca. Acá pa' mi verita que te voy a decir una cosa, que me gustaría comerte y esa carita de rosa. Y que yo soy un saquito y que me gusta el cachondeo. Y me pongo a bailar contigo en lo veo del mundo entero si yo suelo caminar. Sobre el brazo de esa envía, si me gusta disfrutar. Por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida, me gusta saborear. Las cosas más pequeñitas y yo suelo caminar. Sobre el brazo de esa envía, si me gusta disfrutar. Por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida, me gusta disfrutar. Sobre el brazo de esa envía, si me gusta disfrutar. Sobre el brazo de esa envía, si me gusta disfrutar. Go, go, go. Break the closely. Hola mi amor, tengo que hablar contigo, estoy cansado, estoy hecho un lío. Dime, mi amor, que lo que quieres de mí Dímelo ya y no me hagas sufrir Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Que yo no quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo serlo más Y yo no quiero ser tu amante Y yo quiero ser algo más Que tú me tienes de aquí para allá De allá pa' acá que dime, niña, ¿dónde te vas? ¿Dónde tú estás? Que hace tiempo que no te veo Solo me llamas pa' cumplir tu deseo Y desde que te fuiste ya no es lo mismo Ando me te loco, perdí en un abismo Haciéndome preguntas ya no es desigual Que cuando no te veo todo me va mal Te lavé como treinta, de amadas perdidas Perdón por las horas, seguro hasta dormía Pero es que no podía contenerme más Las ganas de decirte que lo llevo a faltar Esto de nuevo te tiene mi mente inquieta De tanto yo ya tengo las caras de cerca Mi compadro de Buprofano se me va a la queca ¿Cómo vale que éste cuando eres la primera? ¿Qué sabes que con él? ¿Qué sabes que con él? De puerta pa' afuera, tú un paripé Tan poquito hombre pa' tantas mujeres Olvida si Dios te ha encamélame Tú sabes que con él De puerta pa' afuera, tú un paripé Tan poquito hombre pa' tanta mujer Olvida si Dios te ha encamélame Y yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Que yo no quiero ser tu amante Yo quiero ser algo más Yo no quiero ser tu amante Y yo no puedo ser lo más Tiene delito tu querer Es como el efecto de un imán De poco a poco sin quererlo Vas extrayendo mi mirada Es una bomba de emoción Eres el fuego de un volcán Por donde pasas sin piedad Se derrite el corazón Mira que te guía Que sin avisar la llama del amor Crece y no me encuarte Que te arde los reniegues Que tú sabes que te doy Sangre de mis venas tiene Tiene la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta Tiene mi risa, mi respiración La cobertura de mi móvil tiene El beso inquieto que te di borracho Y una navaja de alba se te corta Todo lo que un culo de la razón Los hilos de la marioneta tonta tienes Te miré a los ojos y quise quedarme allí Como una escultura en tu mirada Lejos de sentirme preso Tengo que decir Vivo libre y muero Por tu cara tan gitana Mira que te dije Que sin avisar la llama del amor Crece y no me encuarte Que te arde los reniegues Que tú sabes que te doy Sangre de mis venas tiene Tiene la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta Tiene mi risa, mi respiración La cobertura de mi móvil tiene El beso inquieto que te di borracho Y una navaja de alba se te corta Todo lo que un culo de la razón Los hilos de la marioneta tiene Mis besos son pa' ti, pa' ti Quererte tanto me va a matar Yo nunca tuve un amor así Con los ojitos color del mar Mis besos son pa' ti, pa' ti Quererte tanto me va a matar Yo nunca tuve un amor así Con los ojitos color del mar Siento que ya llega la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerden Que el amor que te di Pero quisiera que ese día Y al recordar comprendan Lo que has hecho de mí Solo me queda la esperanza Que como el viento al humo Te aparte ya de mí Pudo quererme y no comprendo Porque no ha sido así Todo da igual, ya nada importa Todo tiene su fin ¡Vale, the, 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 the… Deja lo que lleve A mí me enloquece Viene caminando Y se va alegrando la cosa Ella tiene el toque, suerte a quien le toque Y le de su mambo, y no se le vaya la olla Tal de bella que ella está Hoy se ponga más de duda O te roba el corazón Cuando quieras te enamora Que lo que tú tienes, que lo comes, tienes tú Te pongas lo que te pongas Mamita regüena Mamita columna Si no es arrepentida, viene el pingo perdón Diciendo que me quieres, siendo tu primer amor Yo no quiero tus labios porque no te lo han besado Yo lo amo que te tenía con tristeza, dolida Fuera de mí Ya no quiero En tu cara De mi mente Te he borrado Ya no quiero Besar tu lado Fuera de mí Ya no quiero Ya no quiero En tu cara De mi mente Deborado Ya no quiero Besar tu lado Adiós madre mía Échame la bendición Perdón por esta agonía Que cause a tu corazón Dobla rodilla por mí Le salió a Dios por mí Que tenga misericordia Por la vida que escogí En el barrio donde vivo Me vinieron a buscar Vamos a hablar con el juez Que me dé la libertad En el patio de la cárcel Hay un chato y me ha llovido Son las lágrimas de un prensito Que han traído y me ha salido Cuatro de la madrugada en fin de romper la puerta A la vieja con un orden de arresto Agente que enmascara por rificharle compuesto Señora entrega a su hijo Prefiere verlo muerto Mi madre confundida Está llenando de misericordia En medio del quebranto Yo nunca había visto a mami llorar Pero una así no paraba de rezar Al verla así Mis manos levanté No lo pensé Y de una me entregué Yo le gritaba Madre perdóname Esto no se lo merece usted En el barrio donde vivo Me vinieron a buscar Vamos a hablar con el juez Que me dé la libertad En el patio de la cárcel Hay un chato y me ha llovido Son las lágrimas de un prensito Que atrás iba salido Yo tenía un mal presentimiento De que algo mal iba a salir Y antes de salir de casa A mi viejita le pedí Dobla rodillas por mí Reza ya Dios por mí Que tenga misericordia Por la vida que escogí Salgo entregado Que esto pa' la vuelta Si damos este palo Me toca el 50 La cara tapada Me engancho en la 40 Por si algo sale mal Le vacío al de 30 Está viendo divareo Una movida rara Ya me está en contacto Porque no nos da la cara Traviene una patrulla Y si viene y nos para Mi libertad no tiene precio Dispara Suenan Llegan los azules Llegan los azules Tanta bala Tanta sangre no había visto Si salimos vivos de aquí Gracias a Cristo Por fin lo conseguimos A base de palos Desde donde venimos Nadie nos daba la mano Las caras tapadas Nos encapuchamos Confío en el de arriba Que nunca me ha traicionado En mi corazón no hay chivato Con los padres no hacemos trato En la calle tengo un contrato Siempre es real Y nunca sapo Nunca sapo En el coro que hay un chivato Que con los padres no hacemos trato Con la cabeza hay un contrato No son reales Todos son sapo Todos son sapo En el barrio donde vivo Me vinieron a buscar Mamá habla con el juez Que me dé la libertad En el patio de la cárcel Hay un chico y me ha llovido Con las lágrimas que prendo Que han trao y me ha salido Es que quiero No me quieres Como quiero Que me quiera Hoy termina la condena Me divierte Me invitares El que me libera Y es que hoy Es carnaval Yo estoy de aquí Y tú eres de allá Lo diré En inglés Y me entenderás Mmm I don't be honesty Baby I like you love me I like you love me Cover me in a dream Oh you're Your fantasy Honesty I see Baby I like you love me I like you love me Baby I'm the end My call is real He calls for me Oh, oh, oh For me Llego coco Con canela Perfumada Y acá vemos lo que quiere Vengo en moto Soy una mami Y acá vemos lo que quiere Ay, dame esa Esa pulsera de flores Me la pondré En la muñeca Cuando despiertes Casi yo lo sabré Casi yo lo sabré Yo sabré que fue real Será mi tótem Lo sabes tú y nadie más I don't need honesty Baby I like you love me I like you love me Cover me in a dream I'll be yours For Fantasy Who needs the honesty Baby I like you love me I like you love me I can't It's real Enough of me I don't need honesty Baby I like you love me I like you love me Cover me in a dream Ya me iba a ir, estaba a punto De coger los puertos Y justo me llaman, me llaman, me llaman Ya me iba a ir, estaba a punto De recoger los puertos Y justo me llaman, me llaman, me llaman Una y mil veces, me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Bailando vueltas por la calle de Madrid Soy feliz Una y mil veces, me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid Soy feliz Perdí mi destino dando tiempo al tiempo Pa' que te dieras cuento y cambiaras en algún momento Cansado de esperar, recopí mis sueños Cerré mi malata y volé a contar del viento Tienen las patas muy cortas las mentiras Que te digo a solas las excusas Llegando a deshorar las promesas Salen por mi boca Pero nada de lo que he prometido se ha cumplido Deja las cejas y estoy metido Otra noche, otro lío Una y mil veces, me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por la calle de Madrid Soy feliz Una y mil veces, me prometí no volver a caer en ti Más de cien lunas me costó salir de ahí Hoy dando vueltas por las calles de Madrid Estás escuchando la mezcla, disco loca Yo le prometí a mi madre que esta noche iba a dejarte Son las trece de la mañana y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana y tu veneno está en mi sangre Yo le prometí a mi madre que esta noche iba a dejarte Son las tres de la mañana y tu veneno está en mi sangre Vas a conseguir que te haga una locura Vas a conseguir que te deje y me vaya Siempre discutimos, no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Prima, yo soy fuego Ya empezar a vivir, cantar como ayer cantaba Pienso solo en ser feliz Llena de alegría mi casa Tú, baru, baru, ay, ya no me quieres Tú, baru, baru, ay, te quiero yo Ya antes morí a volverme y ahora Por ti muero yo Tú, baru, baru, ay, ya no me quieres Tú, baru, baru, ay, te quiero yo Ya antes morí a volverme y ahora Ojalá yo Como esta gitana no hay Dale, primita, tú, baru, ay Con su flow de colombiana se botó la comay Que a mí me tiene loco su pelito y su zapay La carita de mi no agramando Me tiene loco perdido Con su moño y su vestido Con esa cara y tantana y así Como lo baila, como lo goza, mi buena moza Me tiene robado el sentido Ojalá yo Nunca pase la fatiga Nunca haya pasado yo Ni se ríen de tu beso Ni de tu amor Cuando tú te enamores Tú, baru, 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 ay, ya no me quieres Tú, baru, 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 te quiero yo Ya antes morí a volverme y ahora Por ti muero yo Tú, baru, 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 ay, ya no me quieres Tú, baru, 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 ay, te quiero yo Ya antes morí a volverme y ahora Por ti muero yo No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale aunque le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Ni una calera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una calera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte No le vale compartirme el pecho Y gritarte quiero cada vez que pase Eso que tú no tienes precio Reina dentro y fuera de casa Y en mi corazón que está muerto Miedo por tus amenazas Que te vas a ir No me vale con mis buenas intenciones No me vale con mis buenas acciones A ella no le vale aunque le escriba canciones Ingobernable el amor de mis amores Que no me quieras querer Que no me quieres querer Que no me quieres querer No me quieres querer Que no me quieres querer Que no me quieras querer Que no me quieras querer No, no ha pasado tanto No ha pasado tanto No ha pasado tanto desde el día en que te conocí Y tú no has querido hacer caso No has hecho ni caso De todas las señales que he ido dejando y que eran para ti Porque te quiero Que como te lo tengo que decir Se ha enterado todo el mundo que me tiene loco Es para no vivir Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Ni una escalera para poder alcanzarte Ni una pistola para poder gobernarte Que te miro la cara y el amor no le hagas casarme contigo Y te lo juro la noche que me pasa Que la mañana me traigo contigo, contigo Es que te miro la cara y tú mira lo que me quita el sentido Ya estoy en idealista buscando casa Pa' que nos vayamos a vivir juntito, juntito Yo quiero estar contigo Necesito tu aire para respirar Contigo en la mano quiero caminar Y darte mi cariño y en la intimidad Y darte mi cariño y en la intimidad Para abrazarte fuerte cuando tenga frío en invierno Que la mañana tendré un hijo contigo, contigo Es que te miro la cara y tú mira lo que me quita el sentido Ya estoy en idealista buscando casa Pa' que nos vayamos a vivir juntito, juntito Tú de dónde me has salido Pero tú que te has creído Luchándome tanto y haciéndome un lío Esta vida no la quiero si no va en el mismo paz contigo Hice un vlog de notas con todos los planes Los tuyos son rumores ni medio normales Y aunque llevemos meses con eso me vale porque Yo no sé lo que a mí me pasa pero Es que te miro la cara y me dan ganas de casarme contigo Y te lo juro yo no sé qué me pasa Que la mañana tendré un hijo contigo, contigo Y tú mira lo que me quita el sentido Ya estoy en idealista buscando casa Pa' que nos vayamos a vivir juntito, juntito Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más falta día Tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Sienta el cuero en la cara Tú me creías que eras el más cabrón Pero me estás notando el corazón Estás apretando mucho mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedes elegir Alcantar dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me haces sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Me tomo temblando para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loco por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Porque yo pienso en ti, son ilusiones Yo pienso en ti, son ilusiones Tú me dejaste de querer Cuando te necesitas Cuando más falta a ti Tú me diste a la pala Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Se te fueron las ganas Échame una mano, primo Que viene mi a mí a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Échame una mano, primo Que viene mi a mí a verme Estoy tan nervioso que Ya no sé ni qué ponerme Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena El alcohol corre por mi vena Mira cabrón, ya se fue mi nena Cuando ella se va Qué pena Prendo la juca Está buena El alcohol corre por mi vena No sé ni qué ponerme No sé ni qué ponerme Échame una mano, primo Que viene mi novio a verme Estoy tan nervioso que Yo ya no sé Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí adentro Desde que te marchaste Viví a un tormento Vuelve a cantarme flamenco Y a los pies de una candela Y a darme aquellos besos Como de telenovela Contigo se me pasaban las horas Pero te fuiste y ahora yo perreo sola La dueña es la que controla Tu gitana atrapadora Niño, yo soy la que suena ahora Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco la manera y no la encuentro De borrar ese momento ¿Qué hago con esto que siento? Yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae Y el aroma de recuerdo A veces mala, a veces buena Me están matando mucho Verte moviendo las caderas Su piel canela rompe, rompe Y su pelo peina Cómo olvidarnos niña De esas noches de bohemia Yo sigo el pilotito Y enamoradito de esa flamenca Porque una vez en yo te quiero Te sigo esperando cada madrugada Volví a recordarte Mientras te olvidaba Toda esa noche la llevo tatuada Que sigo tan enamorada Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón ¿Cómo te olvidaste de eso? Busco la manera y no la encuentro De borrar ese momento Que amor por él no es cierto Dicen que lo que se olvida Ya no vuelve nunca Se va de tu vida Tú vuelves ahora que no pienso Que sin tu cariño No vivo ni siento Te quise ir Pero tú a mí no me querías Ahora que yo no quiero verte Me prometes la luz del día Tú no llores más por mí Ni me pidas más perdón Que yo no lloro por ti Ya te olvido mi corazón Tú no llores más por mí Ni me pidas más perdón Pero no lloro por ti Ya te olvido mi corazón Tú no llores más por mí Ni me pidas más perdón Pero no lloro por ti Ya te olvido mi corazón Ya te olvido mi corazón Que yo no lloro y no repito Dile a tu nuevo bebé Que por hombre no compito Que deje de estarte girando Carmen o yo te tenía bonito Ves que con la nueva me dolió Pero ya te impuesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero en que ya no eres bienvenido Y lo que tú no habías mentido Y eso no ha venido a ver Yo me río, yo me río Ay bebé que fue No fue que muy tragadito Que hasta buscándomelo Si sabes que yo era el no repito Dile a tu nuevo bebé Que por hombre no compito Que deje de estarte girando Carmen o yo te tenía bonito Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo a ver Tú eras la mala suerte Porque eras la bendición en bella Y quieres volver ya no suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Y yo diciendo que era malotonía Ay bebé que fue No fue que muy tragadito Que hasta buscándomelo Si sabes que yo era el no repito Dile a tu nuevo bebé Que por hombre no compito Que deje de estarte girando Carmelo, yo te tenía bonito Mirar a la gente Para dar el sol, besar la luna Tener tu amor, vivir la vida Con ilusión, gozar y disfrutar Hay compasión Tocar la guitarra Con el calor Seguir cantando Seguir cantando Esta canción Y entre las flores más bonitas Tú eres la rosa que no marchita Que alegras mi casa y mi albín Que me da fuerza pa' vivir Hay flores rojas y amarillas Cucha chiquilla No estoy mintiendo Que la vida son dos días Y que aún no está lloviendo 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 Y mañana el sol Podrá salir Iluminando Tu despertar Los ojos verdes De tu mirar Entre las flores más bonitas Tú eres la rosa que no marchita Que alegras mi casa y mi albín Que me da fuerza pa' vivir Hay flores rojas y amarillas Cucha chiquilla No estoy mintiendo Que la vida son dos días y que uno está lloviendo Bajas las lunas con tu amor Vivir la vida con ilusión Tocar la guitarra con el calor Seguir cantando esta canción Vente las flores más bonitas Tú eres la rosa que no me excita Calegra mi casa y mi hervir Que me da fuerza pa' vivir Hay flores rojas y amarillas Muchas chiquillas no estoy mintiendo Que la vida son mías Y que uno está lloviendo Aunque ya no esté a tu lado voy a decirte te quiero A mi espada te burlaste, me engañaste y te reíste Ya no sé cómo olvidar este amor que fue traicionero Vente de nuevo a mi vera yo me muero con tus besos Yo eres solo lo que tengo, dame otra oportunidad Ya no sé cómo explicarte que te quiero de verdad Dime niña, dime niña que te hice No sé cómo ir de verdad ¡Chiqueño! Un último adiós Te llevaste en la alegría Me dejaste ser doble Has quedado en el pasado Lo que había entre tú y yo Vuelve, vuelve conmigo Lo único que estoy sufriendo Por tu cariño Ay, vuelve, vuelve conmigo Eres mi sol, mi luna Y ahora me ha dejado el niño Quiero tenerte siempre a mi verita Y algo que la vida está lejos de mí Ay, yo te llevo dentro de mi alma Más desvirtuos que la que he pasado yo por ti Vuelve, vuelve conmigo Lo único que estoy sufriendo Por tu cariño Ay, vuelve, vuelve conmigo Eres mi sol, mi luna Y ahora me ha dejado el niño Vuelve, vuelve conmigo Lo único que estoy sufriendo Por tu cariño Ay, vuelve, vuelve conmigo Eres mi sol, mi luna Y ahora me ha dejado el niño Estás escuchando la mezcla Disco loca Disco loca Vuelve, vuelve conmigo